Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y que nadie se mueva de los asientos, porque lo que vamos a contar hoy, amigos, es algo que ya sabían muchísimos de ustedes, pero lo que empieza a confirmar la verdad. Pero antes vamos a presentar a nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año y bueno, por reyes, que se han portado bien los reyes, quiere decir que nos habremos portado bien todos. ¿Le dices fuerte la piñata o no? Yo a la piñata no le he dado. ¿Te quedaste con ganas? No, no. Oye, la piñata la hicieron casi de hormigón, porque estaba durísima, no caía los turrones. Sí, lo vi, lo vi. Entonces, yo creo que los españoles hemos sido siempre muy creativos a la hora de sacar muñecos y mantearlos, como los cuadros de Goya. Las piñatas son de herencia, en este caso, o por lo menos inspiradas en México. Pero bueno, tenemos los ninots, tenemos las fallas. Bueno, las fallas. Fíjate, decían que esto es incitación a un magnicidio. Entonces, las fallas, ¿qué es el esquema directamente? Es que lleva muy mal, el señor presidente del gobierno lleva muy mal que se le critique. Entonces, yo creo que forma parte de su personalidad. Y en el momento en que se ve allí retratado y que, en fin, que la gente le dice cosas y tal, pues lo lleva mal. Pero es que entra dentro de lo que tiene que aguantar un señor presidente del gobierno, que encima lo está haciendo como lo está haciendo. Que lo está haciendo fatal y que está poniendo, desgraciadamente, en peligro el Estado de Derecho en España. Te voy a preguntar algo, pero repúndeme muy rápido. ¿Crees que Sánchez está directamente al pie de los caballos si no se aprueban esos tres decretos el miércoles? Yo ya el de Pedro Sánchez me creo cualquier cosa. Y no tengo tan claro que no vaya a conseguir el aprobar los decretos. ¿Pero con el apoyo de quién? Ah, pues es que nunca se sabe, porque como está dispuesto a darlo todo, pues tiene a su disposición el presupuesto que con tanto esfuerzo pagan los españoles con sus impuestos y, además, más dinero de ese que pide y que le dan. Y tantas cosas que yo ya, es que no me sorprendería absolutamente nada. También es verdad que cada vez lo tiene más complicado, más difícil. Porque contentar a todos y a todos, es que tiene muchos delincuentes a los que contestar, contentar. Contentar y contestar también, las dos cosas. Pues amigos, vamos a continuar porque antes de ir a lo que hemos anunciado, a la verdad del 11M, que yo creo que es lo que vamos a sacar ahora, ya coinciden, todas las piezas del puzzle coinciden. Vamos a hablar de esta noticia. Atención, dice, Bruselas obligará a Pedro Sánchez a publicar la lista de indultados por corrupción. La Comisión Europea ha vuelto a advertir al gobierno de Pedro Sánchez que su rebaja del delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva, la 2017-1371, de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la Unión Europea que fija en cuatro años de cárcel del tipo mínimo, atención, para la malversación. Y señala que la nueva directiva anticorrupción, en fase de negociación, obligará al gobierno de los 27 a publicar la lista de indultados por causas de corrupción. Y así consta en una respuesta parlamentaria de la Comisaria de Asuntos del Interior a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, sobre un posible indulto a los condenados por los ERE en Andalucía. Y amigos, es que esto es muy importante porque, atención, que el señor Guiriñán ha hecho un recurso ante el Tribunal Constitucional y ese recurso ha sido apoyado nada más y nada menos. ¿Saben por qué? Pues por la Fiscalía General del Estado, directamente. Tenemos al otro lado de Sky a don David Ortega. Buenas noches, don David. ¿Cómo está usted? ¿Feliz año? Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Feliz año para usted y para todos y encantado de estar con ustedes. Bueno, por un lado, Europa le empieza a poner las cosas claras a Sánchez, que ese delito, esa rebaja a la mayorización, pues no se la va a tragar. Y aparte, la nueva normativa pone un límite a la mayorización que va en contra de lo que Sánchez aprobó con los independentistas. Y hablando de corrupción también, y esa será meto a consecuencia, ¿qué opina usted que la Fiscalía apoye el recurso del señor Iguiriñán ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que la noticia es relevante y hay que comentar varias cosas al respecto. Primero, que es bueno que España tenga la protección jurídica y democrática de la Unión Europea. Esto es importante y nos beneficia y nos tranquiliza. Ya recordará, don Jesús, que hace unos meses, sobre todo este tema de la malversación, del indulto, de la amnistía, comentamos que es un camino largo, y que es un camino largo y que la Unión Europea es una institución seria. Y, por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez y sus socios van a tener más dificultades de las que se piensan, porque, insisto, la Unión Europea no es un tema de broma. Y yo creo que aquí se le está mandando un mensaje claro. Y es lógico y es normal, porque hay en juego mucho dinero. Son cerca de 140.000 millones de euros los que va a recibir España en temas de fondos. Y, sobre todo, que, como es normal, la Unión Europea ha declarado seriamente la guerra a la corrupción. Y lo que no puede ser es que en España, y vayamos en alguna medida, rebajando delitos de personas o funcionarios o responsables públicos que no han destinado como corresponde el dinero de todos los españoles. Entonces, claro, esto en Bruselas, lógicamente, no se entiende y la gente se ensata y los juristas, pues tampoco lo entendemos. Por lo tanto, yo creo que a Pedro Sánchez cada vez se le estrecha más el camino. La justicia es lenta, pero poco a poco llega. La justicia es lenta, poco a poco llega. ¿Qué opina usted si Pedro Sánchez no es capaz de aprobar ese artículo 43 bis bis de la ley de juiciamiento civil, que habla de que directamente se puede hacer una acción prejudicial y esa acción prejudicial lo que pararía es la amnistía? Si Sánchez no aprueba ese artículo, Europa ya definitivamente va a tumbar a Sánchez. Lógicamente, no le daría a esos fondos europeos que están condicionados a esa aprobación, ¿no? Vamos a ver, pero insisto, yo creo que lo importante, Jesús, para mí lo que me tranquiliza como jurista es que Europa esto se lo está tomando en serio, como debe ser. Una parte, yo creo que el 95% de los juristas españoles, 95% de los juristas españoles, lo tenemos claro al respecto. Y poco a poco yo creo que Pedro Sánchez irá apeando del burro, como se dice tradicionalmente, y se dará cuenta que todo esto es inviable y lo que llevamos mucho tiempo diciendo de que la amnistía no cabe en la Constitución, no cabe en el Estado de Derecho y no cabe en el Estado Democrático, pues por un lado o por otro, cuestión prejudicial en la Unión Europea o cualquier otra institución, ya lo iremos viendo, pues no encajará. O la propia actuación del Poder Judicial español, pero insisto, lo que no cabe es decir que los jueces y las leyes del 2017 estaban equivocadas. Eso no cabe en ningún... Esto es de primero, como yo digo yo, esto es de primero de derecho. Y insisto, esto es muy difícil, muy difícil que llegue a buen término, y gracias a Dios, porque insisto, perjudica al Estado de Derecho y perjudica a la democracia y perjudica el rigor y la seriedad de favorecer la malversación y la corrupción. Europa lleva muchos años luchando contra esto, como debe ser. Pues don David Ortega, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí en el Mundo de Rojo. Un abrazo a todos ustedes, un saludo, gracias. Eso mucho. Y amigos, vamos a hablar del famoso 11M. Atención, atención, porque vamos a hacer un pequeño remis de noticias que nos lleva a unas conclusiones muy claras y lo vamos a debatir aquí con nuestros tertulianos. La primera de todas, atención, Villarejo pide protección para su familia por sus revelaciones del 11M sobre Francia y Marruecos. Esta noticia, amigos, es del mundo. Pero atención, que en este caso, Villarejo ha hecho una entrevista con un youtuber muy famoso, el señor Will, y ha confirmado que el atentado del 11M no se hizo en Oriente Medio, no se hizo en Oriente Medio, según él, se hizo en un palacio a 80 kilómetros de París. Escúchenlo. ¿Qué es lo que no te cuadra el 11M? El 11M, bueno, el 11M lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los explosivos. Pero es una operación que al final demuestro cómo ha ocurrido, porque yo intervengo en esa investigación gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal, y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un lugar de Hedbolá, afuera de Beirut y tal, en un campamento y tal, donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas, cuando ya estoy para subirme en el avión, me dicen que no vaya, y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados. Pues amigos, más claro el agua, pero vamos a seguir. La siguiente noticia dice, el 11M se montó en un castillo de Mohamed VI a 80 kilómetros de país. Denuncia Villarejo al juez. Vamos a leerle esta noticia, dice, filtran documentos del 11M en Madrid que implican al PSOE y culpan a Zapatero y salpican a Sánchez. Al parecer, amigos, según esta noticia, Villarejo dijo que el 11M fue organizado y ejecutado por los servicios secretos de Francia y Marruecos años antes de la guerra de Irak, por los motivos, la negativa de José María Aznar, entonces presidente del gobierno, a entregar territorios españoles en el norte de África y Marruecos, y para que ganase las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero, candidato a la presidencia por el Partido Socialista Obrero Español, quien habría hecho innumerables concesiones a Francia en las zonas en años posteriores. En una página de esos documentos dice, coincidiendo con ello, en ese mismo día el presidente francés Girard sugerió personalmente a Aznar que era el momento de ceder a Marruecos, Ceuta y Melilla, y el conjunto de islotes reivindicados. Aznar, una vez que tomó la decisión de recuperar Perejil, ordenó a Descayat, entonces director del CNI, cargo que ocupó del 2001 al 2004 que active todas las alertas por riesgos a represalias. En la página 4, que es lo que decía, tal y como constan los informes que cobran en el CNI, así como en los diversos documentos que genere sobre el 11M, inmediatamente del incidente de Perejil, se preparó este atentado por parte tanto marroquí como francesa. Esto, amigos, no sé si le queda alguna duda, pero para más dudas, yo hace tiempo, en abril, les puse un pequeño documental, son tres minutos, que hablaba cómo Marruecos tiene cogido al gobierno socialista, al gobierno socialista de Zapatero y de Sánchez, y cómo estaría también el jefe de los servicios secretos marroquíes detrás de todo esto. Este documental lo único que hace es confirmar todas estas noticias que les hemos leído. Vamos a verlo. No aparece un escándalo, sino que brilla en nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos, y por orden directa del rey Mohamed VI y de su consejero, Fuad Ali el Himba. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción, en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales, porque ha estado involucrado en varios casos, como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento, hacemos la pregunta más seria y importante. ¿Qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobby español, en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobby está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera dirigida por Yassin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Luchatá hizo la pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenía en el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquís en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenía en prevesto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. En un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del Reino de Marruecos, en la causa del Sahara Occidental, que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero se convirtió en una tetera de Gassín Mansuri, realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el Servicio de Inteligencia Externo de Marruecos. El más reciente, un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario, llamado Movimiento Saharaui por la Paz, un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JED, que es dirigido por Mansuri. Que daría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Asim Mansuri, lejos de la justicia europea. Pues amigos, este vídeo, según este documental, según esta fundación, pues habla abiertamente, confirma abiertamente lo que dice el señor Pillarejo. Señor Araujo, no solo están diciendo que Pillarejo decía que había que tumbar a Aznar como fuera, que había intereses franceses y marroquíes, y es verdad que ponen situación, acuérdese usted con el Prestige, que ahora quieren sacar otro Prestige, en la guerra, o sea, la situación en España de violencia que generó la izquierda era impresionante. Y es verdad que en esos días de sangre y de lágrimas, hubo un asalto a sedes, hubo un movimiento de la prensa, etc., que cambió totalmente la opinión pública en esas elecciones, que no iba a ganar el señor Zapatero. Y a partir de entonces cambia la historia de España. Completamente. Estamos todos consternados, ¿no?, mirando este documental. Y en el ámbito de la investigación, cuando hay datos de diferentes fuentes que apuntan siempre a unos mismos hechos, esto lo que hacen es corroborar, son datos de contraste, digamos, ¿no? O sea, lo que ha dicho... Claro, usted es un perito. Claro, yo lo veo desde el punto de vista de la investigación. Pero usted analiza como un perito. Claro, si a ustedes le dan esta información, si hay unas declaraciones del señor Yarejo, que estaba metido en las cloacas del Estado y sabía todo, sabía todo. Y estaban activos. Y estaban activos, que es un comisario de la Policía Española, nada más y nada menos, de los más poderosos que había. Y sabemos todos estos elementos que empiezan a confirmarse. Sabemos que la sentencia del 11M fue un... El señor Bermúdez hizo ahí un apaño, que no tenía ni bikini ni padeza, pero que en ningún momento dijo la sentencia quién era el cerebro de los asesinatos. Pero ahora vamos uniendo todos y aquí hay tres grandes beneficiados. Yo no digo que sean ellos. Digo que Francia fue beneficiada porque España cambia su órbita de estar con Estados Unidos y Reino Unido a pasar de no ser unos lacayos de Francia y Alemania. Respecto a Marruecos, que los teníamos a raya, pues empiezan todas las sesiones a Marruecos hasta el día de hoy, que se ha perdido hasta el Sáhara. Y, lógicamente, hay un señor que llega al poder cuando directamente no iba a ganar las sesiones ni en sus mejores sueños si no hubiera pasado esto. Y era un completo desconocido, además. Ha sido un candidato inventado de la noche a la mañana. Y ahora te han ido como perito judicial. ¿Cómo lo analizáis? Claro, y por eso me refería a esta cuestión de la investigación. Cuando tenemos datos corroborados y, digamos, que nos confirman por otras fuentes el mismo objetivo o ese mismo destino, evidentemente estamos ante unos hechos que pueden ser irrefutables. Y recordemos el escenario de España en aquella época, que tenía un cierto relato, un prestigio también internacional. Habíamos visto la reunión de las Azores. En fin, aunque había una fuerte oposición con el tema de la guerra, ciertamente a nivel reputacional España sí que estaba en el mapa. Estaba, evidentemente estaba y la economía iba muy bien. Y lógicamente son muchos los ejes que no interesan que España sea la potencia que podría ser. Porque España por su situación geopolítica, por su pueblo, evidentemente si le dejan a España sería una potencia mundial imparable como lo fue en su momento. Hay muchos ejes que no le interesan. Todo el eje anglosajón no le interesa que España esté fuerte. Todo el eje israelí, el eje ruso, el eje franco-alemán, que es la X en este caso, Jesús. El eje franco-alemán, ahí es donde hay que poner el foco de las investigaciones y realmente investigar por qué este eje franco-alemán, que tiene ahora muchísimo poder. Recordemos que era la troika, la troika comunitaria. Y este concepto se dejó de repente de manejar. ¿Quién ha dado orden? Me interrumpe a don Gabriel. Hay que dejar una cosa clara. Hay que ver cómo Aznar le dobló el brazo a Francia y Alemania para la constitución europea, que se hizo una constitución muy beneficiosa para España. Y luego llegó el señor Zapatero y dijo que esa constitución que era súper beneficiosa para España, que se cambiara por una constitución que era súper perjudicial para España. Hablamos de la época de Roder y de Mitraban, ¿no? Hablamos de la época... No, y de Chirac. Y de Chirac, perdón. Sí, sí, de Roder y Chirac, efectivamente. Bueno, esto realmente es un antes y después. Creo que esto debemos... Tenemos que cerrar este capítulo realmente del 11M. No podemos seguir con estas dudas. No cuadra nada. Lo del piso de Leganés tampoco cuadraba. Todos los investigadores dicen que no cuadra nada del relato que se nos ha hecho de la NCM. Y yo creo que esta es la oportunidad para realmente poner el foco y apuntar a los culpables y sentarlos en el banquillo. Pues es que han pasado ya casi 20 años, ¿no? Y lo que sí que podemos ver con estas distancias es la realidad que teníamos en aquel momento. Y es cierto, como ha dicho el señor Araujo, que España iba como una moto. O sea, es que los indicadores económicos nos llamaban... Eran tan buenos que nos llamaban ya la Alemania del Sur. O sea, habíamos ganado credibilidad. Estábamos en una situación muy buena porque se había negociado bien para el acuerdo que daba lugar al Tratado de Niza. Quedábamos en una posición muy buena. Las relaciones internacionales habían recuperado una confianza con Estados Unidos que no había existido. Y de repente ocurre este atentado y otra de las realidades es que se hicieron cosas en las investigaciones que no tenían ninguna lógica. En ningún atentado se destruyen los trenes o no se encuentra ningún elemento para saber realmente si fue un titadine o un explosivo titadine o era gomando seco. El juicio tenía unas lagunas para cualquiera que lo viera increíbles. Y la verdad es que no se sabe, según la sentencia, quiénes fueron los autores intelectuales. No lo sabemos. O sea, que cualquier hipótesis también está alimentada por los propios hechos judiciales. ¿Es que esto puede ser una hipótesis factible? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. ¿Y cuál es el resultado después de estos casi 20 años? Que España está muy mal y que hemos hecho concesiones a Marruecos que nos han perjudicado mucho. Que los españoles vivimos peor, que ya no estamos en aquella Champions League que sí que podíamos haber alcanzado. Nuestro poder adquisitivo va mermándose, nuestra influencia va muy mal y la realidad es que fue un antes y un después el 11-M. Y lo más triste de todo es que hay casi 200 muertos y más de mil heridos y personas que se quedaron con muchísimas secuelas. Y yo creo que por respeto a las víctimas estaría bien que se supiera realmente lo que pasó. Bueno, todavía estoy recuperando el ánimo después de ver este documental que no porque no es reciente sino efectivamente casi era premonizaba lo que el señor Villarejo ha venido a contar. Pero al margen de las reflexiones que habéis compartido yo quiero compartir una más. Y es que en la historia de nuestro país, la gran historia de nuestro país hay un personaje negro que es de la historia reciente y que se destapa en aquellas cuestiones que más han perjudicado los intereses de España y que más juegan en contra de los intereses de los españoles. Y es Zapatero, Zapatero presuntamente conocedor del 11-M, pero Zapatero también está de rabiosa actualidad por salir al rescate de Pedro Sánchez casi en un tándem perverso en las cuestiones como la del Sahara. Zapatero está presuntamente detrás de las cuestiones venezolanas, Zapatero, Zapatero, Zapatero siempre está detrás de aquello que nunca teníamos que haber permitido como gran país que somos y que por aquel momento éramos. Y efectivamente la historia se repite y las concesiones a nuestros vecinos son alargadas y de rabiosa actualidad tenemos la excepción ibérica que ha supuesto subvencionar o regalar 1.912 millones de euros a Francia y a Marruecos vía exportaciones de electricidad quemando nosotros el combustible más caro que es el gas. En todos los acuerdos que hemos hecho con Francia hemos salido perdiendo en términos económicos. Yo a veces no, José 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 Ángel, a veces me pregunto si esto es posible. Pero voy a hacer la pregunta del millón. Si usted, usted es un político nacional, ¿vale? Lógicamente eso tengo que hacer la pregunta con mucho cuidado. Si usted tuviera la documentación que certificara lo que acabamos de hacer aquí, o sea que contara aquí, que esto que acabamos de contar aquí se certificara, al 100% y ya tuviéramos cogidos a los cerebros, a los que se han aprovechado y a todas las piezas, en estos momentos y a día de hoy, ¿qué se podría hacer? Es compleja la pregunta y es un supuesto que no me quiero... Aparte de contársela a la opinión pública. Que no quiero ni imaginar en ese sentido porque hay implicaciones muy gruesas y implicaciones de muy alto calado y de muy alto nivel. Pero me quedo con la repercusión que el señor Araujo ha dicho, ¿no? Y es que no la repercusión sino la consecuencia clara. Sentar en el banquillo quién sea los responsables de la muerte de 200 de nuestros compatriotas y de miles de heridos y el mayor atentado en el suelo español que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿no? Creo que eso sería lo que correspondería, ¿no? Un juicio de verdad y no un juicio falso. En el sentido de un juicio de verdad, ¿no? O sea, de verdad. Con el esclarecimiento de todos estos datos. En ese supuesto, ¿no? Pero me invito, me inclino, no sé, me inclino a pensar que... Bueno, vamos a hacer una cosa. Se me escapan de... Vamos a trasladar la pregunta al señor Araujo. La misma pregunta. ¿Qué es lo que haría? No, no, yo, por supuesto, yo esto lo que haría es, vamos, sentar en el banquillo a todos estos criminales y asesinos que son siempre los mismos. Usted ha visto que estos son siempre los mismos partidos, los que están detrás de los atentados, ¿no? De los magnicidios. Esto llevaría a España a tener que declararla. Si esto es verdad, tendría que declarar la guerra a Marruecos y a Francia. Uf, ¿usted lo haría eso? No, no hace falta. Porque esto es una agresión. No hace falta declarar la guerra. ¿Cómo lo haría usted? No, no, yo haría tal cual, una macrocausa tipo juicio de Nuremberg, así, tal cual, igual, de la misma forma, ¿no? Hacer unos juicios como tiene que ser con toda esta documentación y que paguen los culpables, los que han perpetrado esta masacre. Usted iría, digamos, por las personas, no contra el país. No, y el país, claro, y es que, a ver, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Hablando de los sistemas y que, lamentablemente, detrás están estas fuerzas oscuras, está la francmasonería. Acuérdese, Zapatero, que era muy amigo también y era muy de los francmasones y todo esto, que no se está hablando convenientemente ni se está hablando como debe por esas fuerzas sectarias que están detrás manejando los hilos de la política y de la economía mundial. Y todo lo que está pasando que siempre, lamentablemente, obedece a un plan. Nada es improvisado. Si Zapatero sabía de este atentado, es gravísimo. Quiere decir que ya estaba predeterminado, que estaba planificado, que estaba planeado. No es posible que siempre estemos, la ciudadanía, a los pies, los cabellos, que seamos los últimos, que nos enteramos que siempre estamos siendo sistemáticamente engañados, gobierno tras gobierno. Todo el mundo se calla. O sea, aquí nadie dice nada y nosotros nada más que hacemos es pagar, pagar, pagar y pagar impuestos, trabajar para que toda esta caterva de delincuentes se le salgan con la suya. Yo soy la idea realmente de sentarlos a todo el balquillo y que se pudran en la cárcel. Con este tema terminamos. Sí, bueno, es que no se puede dejar de exigir justicia con 200 muertos y mil y pico heridos. Y un cambio de rumbo en España que nos está costando ahora tanto sufrimiento, porque hay gente que lo pasa muy mal, porque las cosas no van bien, a pesar de que nos digan que económicamente las cosas van bien y no, y hay desigualdades y hay muchísima presión a gente que vive en Cataluña, que vive en Vascongadas. Es que estamos viviendo una época muy negra ahora mismo. Y lo más importante, sí que creo, es que estas cosas nos tienen que hacer pensar, y yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de que los ciudadanos para las élites no somos nada. Es que ellos viven, ellos nos manejan, ellos si deciden hacer algo lo hacen, luego parece ser que no se puede investigar, porque si hay gente de cierto nivel no se puede investigar. Entonces yo defiendo completamente... Imagínese que Bosch llega al gobierno. Sí. Y lo que acabamos de contar aquí ahora mismo se confirma con los servicios secretos y con la información que se tiene. ¿Qué es lo que haría Bosch si llegara al gobierno y sabe todo esto y todo esto se confirma? Nosotros tenemos, en nuestras listas, tenemos a víctimas del terrorismo. Nosotros no diríamos que se diera carpetazo al tema, seguro, seguro. Es que es inmoral, es que no está bien. Pero hay que darse cuenta de cuándo está saliendo esta información. ¿Cuál es la prescripción en los delitos de asesinato o terrorismo? 20, ¿no? 20 años. Qué casualidad. Qué casualidad. Pero bueno, da igual. Yo creo que hay que investigarlos y se puede investigar y que los ciudadanos se den cuenta de que lo que pasa es muy grave. Y que para cambiar el rumbo de un país resulta que si se tienen que llevar a 200 personas se la llevaron. Es que cambió la situación política de España y la situación geopolítica. Y eso sí que es una realidad. No sé si es cierta o no la información, pero si hay alguna forma de averiguar lo que pasó, lo que tenemos que hacer es intentar averiguarlo y llevar a los autores ante los tribunales, si puede ser y si no, por lo menos saber quiénes estuvieron implicados. Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados y ojo que vamos a leerle una noticia que a lo mejor pues también nadie quiere saber quién es el sicario ni detenerlo ni nada por el estilo. Estamos hablando de la siguiente. Dice, el gobierno evita meter al sicario que atentó contra Vidal Cuadras en las listas de los más buscados de la Europol. ¿Por qué Sánchez y Marlaska no quieren meter en las listas de los más buscados por la Europol a un tipo que le dio un tiro en la cara al señor Vidal Cuadras? Señor Araujo, ¿por qué? Bueno, y el tiro en la cara es porque salió mal afortunadamente el atentado. Eso no querían pegarle un tiro en la cara, lo querían matar, un atentado, ¿no? Y Sánchez y Marlaska pues entienden que hay un cupo, evidentemente hay un cupo de personas que cada país puede pedir que estén en esa lista. Pues ello parecería que no es suficientemente importante este atentado como para que el presunto perpetrador de este atentado, que yo sigo consciente, no me lo creo ni del minuto uno, porque esta persona que apuntan como el responsable, vivía en una comunidad hippie, vamos, no, 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 no cuadra. O sea, ¿usted cree que el sicario que están buscando no es el cerebro ni el ejecutor? No, el tema es quién está detrás, por eso este es el tema. ¿Y usted quién cree que puede estar detrás? Bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, Vidal Cuadras siempre ha sido el enemigo número uno del independentismo, ¿no? Pidió su cabeza ya, los Puyol pidieron su cabeza ya cuando en aquella, en aquel su acuerdo de gobierno con Aznar, pidieron la cabeza de Vidal Cuadras y en ese momento Vidal Cuadras la verdad que ha sido un firme opositor, ¿no? Como el principal valedor del constitucionalismo en Cataluña y ha sido odiado por los Puyol y por sus herederos, ¿no? Que son los de Junts y por toda la Esquerra Republicana, en fin. Pues todas esas personas que además muchos de ellos se alegraron, ¿no? De este atentado. Así que hay que tirar por ahí. Ahora bien, ¿por qué no se tira por ahí? ¿Por qué se está boicoteando la investigación desde dentro mismo de las fuerzas policiales como los propios investigadores denuncian que se le están boicoteando desde dentro mismo? ¿Por qué se está boicoteando esta investigación? De la misma forma que se boicoteó la investigación del 11-M. Es que hay que realmente, Jesús y amigos, relacionar esta atentada de Vidal Cuadras con el 11-M. Todos confidentes de la policía y ahora lo que se están viendo es que alguien movió los hilos para esto. ¿En este caso puede ser lo mismo? Es igual, yo creo que es igual. Nos quieren otra vez vender un relato completamente esperpéntico, esperpéntico de esta cuestión. Como digo, este que apunta como el principal sospechoso. Es un chico criado inclusive por un israelí y en una comunidad hippie, en fin, no apunta que sea realmente esta persona. Pero bueno, también es cierto que podría arrojar muchos datos de quienes realmente están detrás de todo esto. Por lo tanto, me parece realmente gravísimo que el gobierno de España no ponga a esta persona dentro de esta lista de los más buscados de Interpol. A mí lo que me parece una absoluta aberración es que se pretende hacer delito por golpear una piñata y efectivamente un atentado. Lo que es verdaderamente un magnicidio consumado en este sentido. Y es el disparo a quemarropa y como bien has dicho, le dio la cara porque titubeó en el último momento, porque a Leís Vidal Cuadras hizo un gesto evasivo para evitar el disparo en la cabeza porque ese disparo era para acabar con la vida de un político que no tiene pelos en la lengua, que ha sido un firme defensor del contexto de la misma en España, pero también un firme opositor de aquellas causas que son liberticidas o que van en contra de la democracia, como pueda ser y como él bien apuntó en contra de Irán y las conexiones bien instaladas. En definitiva, detrás de la ley Vidal Cuadras siempre ha habido la defensa de los intereses que van en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos y en contra de las desigualdades, lo que me parece es una absoluta aberración. Que este verdadero atentado consumado, pues se le quiera dar un carpetazo o desviar la atención, no mirarlo como se debe mirar y sacarlo. Además de que efectivamente puede haber unos cupos, pero es un gesto, es el gesto desde luego que no, 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 no sé, a mí me parece absolutamente vergonzoso. Si hubiese sido político de otro partido, probablemente no solamente estaría lo más buscado de la Interpol, sino que estaría... La que ha liado con una piñata. Pues imagínate, pues eso es lo que quería decir. Una cuestión de Estado y un atentado, pues dicen pues otro más. Y además silenciado mediáticamente y silenciado por parte del gobierno en algo que nosotros, yo bajo mi punto de vista, creo que es muy de relevancia y muy importante, ¿no? ¿Y por qué se le silencian esta manera? No lo entiendo. ¿Otra más? Yo es que creo que no es un gesto, yo creo que es una realidad que no hay un interés por coger a los culpables e investigarlo de la forma que se debe. O sea, es que es así, porque Vidal Cuadras es una persona muy importante en el mundo político y en el mundo europeo. Ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Es que ha tenido cargos de responsabilidad en un partido como el Partido Popular y ha sido fundador del partido que ahora mismo le está plantando cara pues todo un sistema. Un sistema que se resiente y donde estar en un partido como es en el que milito yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid de Vox, pues es una profesión ya de alto riesgo. Las cosas hay que decirlo. Hay que decirlo, yo en el momento en que me enteré que le habían pegado un tiro a Vidal Cuadras, en mi casa había un shock y lo que me dijeron mis hijos es, mamá, ¿tú crees que esto puede tener una repercusión? ¿Puede que os ocurra algo? Porque es que estamos en un momento en el que nos acusan de violentos, cuando no es cierto nos tiran piedras, nos asaltan las sedes, nos persiguen, nos vandalizan a muchos concejales, les han vandalizado los coches. Es que a nosotros sí nos persiguen. Entonces, en esa situación, pues no me parece que sea nada baladí que el gobierno de España, que es el que tiene que incentivar esta investigación, decida que esto no tiene la relevancia suficiente como para que se ponga en busca y captura un señor que parece ser que lo tienen identificado y que es el que le ha pegado el tiro a Vidal Cuadras. A mí me parece una gravedad absoluta. Pues amigos, lo están escuchando aquí la opinión de nuestros invitados. Vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la temida lista de esa isla de Stein. Los nombres de los poderosos vinculados al explotador sexual de menores. Y también vamos a hablar, atención, de esas declaraciones de una niña en Nuevo México, que ya es mayor, en la que aseguraba que un presidente del gobierno de España había estado en esa isla. Al parecer era alto. Y era en una época donde se hacían orgías terribles y se abusaban de niños. ¿Quién será ese presidente del gobierno? O presuntamente, lo vamos a ver todo después de publicidad. Y también vamos a hablar de esa epidemia. Decir los zombis, atención amigos, que puede poner en peligro la salud de todos. Un minuto de publicidad y volvemos con dos temas muy interesantes. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Haz del tiempo tu gran aliado, bult seguridad con el mundo al rojo. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.